El 16 de junio de 1955, sectores de la Armada y la Fuerza Aérea encabezaron un ataque que tuvo como objetivo principal acabar con el presidente de la nación, Juan Domingo Perón, y con los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. A pesar de ser reelecto en 1951 con un 62% de los votos y contar con gran apoyo popular, para 1955 el presidente Perón ya había sufrido tres intentos de asesinato por parte de las Fuerzas Armadas Conservadoras. Llegaba así el 11 de junio de 1955. La Iglesia había convocado al Corpus Christi y se calculaba que unas 250.000 personas asistieron, entre fieles y opositores al gobierno. La procesión se dirigió desde la catedral hacia el Congreso. Allí arriaron el pabellón nacional e izaron la bandera del Vaticano. La Policía Federal denunció que la bandera argentina fue quemada en ese momento. Durante la procesión, un grupo de manifestantes dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón al grito de Viva el Cáncer. Ante estos hechos, Perón convocó para el 16 de junio a un acto de desagravio a la bandera nacional, en el cual se realizaría un desfile cívico-militar. El anuncio del desfile reunió ese día a un numeroso público, quienes vieron a las 12.40 una escuadra de 30 aviones sobrevolar la Casa Rosada, en lo que ellos creían eran demostraciones de vuelo. Sin embargo, los aviones arrojaron entre 9 y 13 toneladas de explosivos a esa población civil que los vitoreaba. La primera bomba cayó sobre un trolebus repleto de niños. Murieron todos sus ocupantes. El ataque estuvo comandado por Jorge Alfredo Bassi, que se inspiró en el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Los aviones tenían pintada una cruz sobre una B corta, que significaba cristovense, lo que ataba fuertemente a los atacantes con los sectores más conservadores del clero. El bombardeo, durante sucesivas oleadas que duraron cinco horas, lanzó bombas y fuego de metralla a la población civil. Formaron parte también de los ataques comandos civiles bajo el mando de Miguel Ángel Zavala Ortiz, quienes disparaban contra la policía como francotiradores desde los techos del entonces edificio del Banco Nación. Sin embargo, el ataque no cumplió con su objetivo. Perón no se encontraba en la Casa Rosada y gran parte del ejército se mantuvo leal al gobierno y enfrentó a los subversivos de las Fuerzas Aéreas y la Marina. Al ver ondear las banderas blancas, partieron al Uruguay. Entre los detenidos por la policía se encontraban nombres como Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, Benjamín Menéndez, Miguel Echecolatz. El bombardeo arrojó una cifra de más de 300 muertos y más de 1.200 heridos. Si bien los objetivos de matar a Perón e infundir miedo a sus seguidores no fueron alcanzados, sí se encendió la idea de que el gobierno peronista no era intocable. Los partidos políticos opositores, parte del clero y los militares, ahora con el apoyo del ejército, intentarían nuevamente un golpe de Estado en conjunto en 1955 y esta vez, el 16 de septiembre, tendrían éxito. En palabras del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, el 16 de junio de 1955 no murieron solamente ciudadanos de un partido determinado. Murieron argentinos, murieron chicos que iban en un colectivo, murieron hombres y mujeres que por ahí salieron a buscar trabajo, que salían a encontrarse con sus familias, que salían a almorzar al mediodía. Murieron argentinos que por allí estaban de acuerdo con los que tiraban las bombas. Pero la incomprensión, la intolerancia y la irracionalidad de quienes las tiraban, ni siquiera ese tipo de cosas alcanzaban a medir. Era tal el odio, tal la acción de odio, que no les importaba la vida.